Hola que tal, hoy les traigo otra vez Volverte a Mar de Alejandra Guzmán y pues hoy la traigo Con más detalles todavía, esta vez la voy a hacer distinto, voy a hacer todo una sola vez Lento toda la canción, espero y así sea mejor Para que alcancen a ver todos los detalles de los adornos que se hacen en el verso, en el coro Y bueno, espero que les guste esta versión, ya la mejoré más Y pues vamos a empezar con la introducción, que espero que en el anterior video ya se la sepan un poquillo Ya tengan una idea, así que vamos a comenzar con la introducción ¡Gracias! Bien, empezamos con el verso ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, eso sería el verso Coro, bueno precoro Ya este es el coro Ok, empezamos así ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va otra vez esa parte Ok, una vez más Eres para mí Eres para mí Ok, es que tengo tanto miedo de volverte a amar Fa mayor Ok, hacemos ese arpegio Y luego Ok, hacemos ese adorno Y volvemos a entrar al verso Ok, con una sola mano para que entramos luego al acorde Volveré Ok, ahí se hace un adorno Hacemos varios adornos ahí Ok, ya eso sería ya en el segundo verso Volveré Ok, fíjense bien Volveré A apostar por este amor Ahí hacemos un pequeño Ok, empezamos a hacer este adorno Fíjense bien Volveré 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 A apostar por este amor Ok, a perder Ok, a perder Algo así No me acuerdo qué dice ahí Ok, pero sería así Volveré A apostar por este amor A perder la razón Ok, hacemos A perder la razón Eres tú Cuando acabamos de hacer este adorno ya debe estar A perder la razón Eres tú la razón Ok Volveré A apostar Por este amor A perder la razón Ok, ahí va lento ese adorno A apostar Por este amor Nueva tres Ok, una vez más Y nos Cuando acabemos aquí Volvemos a los acordes acá Que al perder la razón Eres tú la emoción Que atrapa mi corazón Ok, hacemos otro adorno similar Ahí va Ahí va de la tres Volveré A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la razón Que atrapa mi corazón Ahí hacemos un adorno similar Porque después Se repite lo mismo de la anterior Porque después De tu amor Ya no hay nada Me reconozco en mi Tu mirada Porque siempre Ahí entramos con un adorno Porque Ok, ese Sería Y empezamos Lo mismo ¿Por qué? Porque siempre Queda un momento Te voy a mostrar ¿Por qué? No hay nada No hay nada Ya más Ya más Porque siempre Queda un momento De ver Extrañar No hay nada No hay nada No hubiera esperado Desde que te vi No te dejo De pensar Es que tengo tanto miedo Tengo que tengo tanto miedo Ahí en esa parte nada más estamos Es que tengo tanto miedo Tengo que tengo tanto miedo De volverte a amar Introducción Con una pequeña variación Ok, ahí va otra vez Ok, esa es la variación Una vez más Si se dan cuenta estamos haciendo aquí Fa menor Fa sostenido menor Y terminamos En Do sostenido mayor Y bueno pues Hasta aquí el tutorial Espero que les haya gustado Y si no les gustó pues Háganmelo saber para hacer otra Otra Otro video, ok Nos vemos hasta el próximo video